Para que nuestro pueblo y el mundo sepan quiénes son los compadres, por favor dígalo Los compadres, tú y yo Y vamos a aclararlos, sí, como no, con mucho gusto Entonces para la compañera de Estados Unidos, para la compañera de Estados Unidos, para la compañera de Estados Unidos, tú y yo Por eso Hay un rurrur por las calles Que unas cosas son mentiras Pero otra es verdad Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán Que yo no sé, que qué sé yo El caso es que con los compadres siempre hay un burú El caso es que con los compadres siempre hay un burú Que los compadres se murieron, mentira Que los compadres tan graves, mentira Que los compadres son jóvenes, es verdad Que los compadres son viejos, que los compadres son El caso es que con los compadres siempre hay un burú El caso es que con los compadres siempre hay un burú Con los compadres hay un burú, te lo dije Hay un burú que se murieron, hay un burú que están graves Hay un burú que son jóvenes, hay un burú que son viejos Hay un burú que yo no sé, que qué sé yo Hay un burú que patatín, que patatán Hay un burú, siempre hay un burú Hay un burú con los compadres Hay un burú con los compadres hay un burú que son hermanos Hay un burú padre e hijo, hay un burú tío y sobrino Hay un burú hermanos de caridad, hay un burú hijos de Nicolás Hay un burú que son del Caney, hay un burú que son de Oriente Hay un burú de Majaguabo, hay un burú de Siboney Hay un burú hermano de Ricardo, hay un burú de Ángelo Urbano Hay un burú que son mucha familia, hay un burú siempre hay un burú Hay un burú que en la clave no suena, hay un burú que en la flauta tampoco ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Vamos a ver la clave entonces Fue pa' ti Demuestre que hay clave para rato Venga la flauta Voy Con los compadres hay un burú que yo no sé que quise yo Hay un burú que patate y patate Hay un burú que son hermanos Hay un burú que son jóvenes Hay un burú que salieron Hay un burú que regresaron Hay un burú que fracasaron Hay un burú que triunfaron Hay un burú que yo no sé que quise yo Hay un burú que burú que barara Hay un burú que patate y patate Hay un burú que siempre hay un burú Hay un burú con los compadres Hay un burú que hay un noveno viejo Hay un burú que no toman joven Aguanta ahí.